Mariana Lisset Azuela Valdés es una estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Licenciatura en Comunicación. La alumna de 21 años realizó movilidad académica a la Universidad de Santiago de Compostela, Campus Lugo, donde estudió durante seis meses. La joven menciona que el proceso para realizar el intercambio académico inició con la invitación de la Coordinadora de Comunicación. El 20 de junio del año pasado recibió la carta de aceptación por parte de la Universidad Española e inició con los demás trámites. De igual forma, menciona que el apoyo de su familia fue fundamental en todo momento. Mariana señala que al llegar a su destino no tuvo problema para encontrar una casa, porque antes de partir a España le recomendaron una asociación que ayuda a los estudiantes españoles y extranjeros. El cambio de horario y la alimentación fueron algunas de las dificultades que enfrentó, ya que los primeros días no podía dormir y los alimentos que se consumen en México tienen un costo elevado en Europa. La verdad fue un cambio súper radical, porque irme sola a un país donde no conocía, lejos de mi familia y de mis amigos, pues sí fue un cambio muy difícil. Pero me di cuenta que con este intercambio las personas cambian y una vez que me subí al avión no fui la misma persona que regresé. Otra de las dificultades que presentó fue el gallego, ya que uno de sus profesores impartió la clase en esa lengua. Por lo tanto, ella las grababa y en su tiempo libre utilizaba el traductor para poder realizar las tareas. La futura comunicóloga indicó que la carga de materias fue poca y el método de enseñanza entre México y España son muy parecidos porque los profesores se encuentran igual de preparados. En contraparte, dice que la situación con los nuevos compañeros fue complicada. La universitaria cuenta que realizaba deporte en su tiempo libre, además de visitar países cercanos gracias al apoyo de sus padres. Añade que el regreso a la UAT fue algo complicado porque el semestre ya había iniciado. Pero gracias al apoyo de los maestros, pudo retomar las actividades. Aseguró que si pudiera repetir esta oportunidad que ofrece la universidad, lo haría porque es una gran experiencia.